Bienvenida y bienvenido a Diario Cuántico. Hoy te traigo la maravillosa oración científica de Connie Méndez, para que puedas manifestar todo aquello que deseas en tu vida. Primero, me gustaría que supieras dos secretos para poder manifestar todo aquello que anhelas. Lo primero es que si deseas algo, si tu alma te está pidiendo algo, es porque realmente lo mereces, y debes pedirlo, ya que vivimos en un universo de infinita abundancia. Así debes pensarlo, y así debes sentirlo. El segundo de los secretos es que debes tener muy claro qué es aquello que quieres. Entonces, debes pensarlo, meditarlo, reflexionarlo, incluso escribirlo. Sé muy precisa y describe bien con todo lujo de detalles cuáles son tus anhelos. Para este vídeo, realizaré la oración científica tres veces. Para cada una de ellas, te recomiendo que pidas algo que deseas manifestar en las áreas maestras de la salud, el dinero y el amor. De este modo, podrás dotar a tu vida de equilibrio y armonía. Déjame sugerirte que escuches este vídeo tantas veces como sea necesario, hasta que veas cumplidos todos tus anhelos. Muchas gracias por dejarme acompañarte en este viaje. Si lo deseas, puedes suscribirte al canal, activando la campana para no perderte ninguno de nuestros vídeos. Si estás preparada, ¿preparado? Ahora sí, comenzamos. Piensa y siente aquello que anhelas en el área de la salud, como si ya estuviera cumplido. Siéntelo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... En armonía con todo el mundo. Y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Porque ya me oíste y se cumplió. Así sea. Hecho está. Piensa y siente aquello que anhelas en el área del amor, como si ya estuviera cumplido. Siéntelo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... En armonía con todo el mundo. Y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Porque ya me oíste y se cumplió. Así sea. Hecho está. Piensa y siente aquello que anhelas en el área económica, como si ya estuviera cumplido. Siéntelo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... En armonía con todo el mundo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... Y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Porque ya me oíste y se cumplió. Así sea. Hecho está. Piensa y siente aquello que anhelas en el área de la salud, como si ya estuviera cumplido. Siéntelo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... En armonía con todo el mundo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... Y de acuerdo con la voluntad divina. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... Y de acuerdo con todo el mundo. 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 Gracias, Padre. Porque ya me oíste y se cumplió. Así sea. Hecho está. Piensa y siente aquello que anhelas en el área del amor, como si ya estuviera cumplido. Siéntelo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... En armonía con todo el mundo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... Y de acuerdo con todo el mundo. Y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Porque ya me oíste y se cumplió. Así sea. Hecho está. Hecho está. Piensa y siente aquello que anhelas en el área económica, como si ya estuviera cumplido. Siéntelo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... Agradezco por... En armonía con todo el mundo. Y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Porque ya me oíste y se cumplió. Así sea. Hecho está. Piensa y siente aquello que anhelas en el área de la salud, como si ya estuviera cumplido. Siéntelo. Amada presencia del yo soy, yo agradezco por... En armonía con todo el mundo. Y de acuerdo con la voluntad divina. Bajo la gracia y de manera perfecta. Gracias, Padre. Mi nombre. Porque ya me oíste y se cumplió. Así sea. Hecho está. piensa y siente aquello que anhelas en el área del amor como si ya estuviera cumplido siéntelo amada presencia del yo soy yo agradezco por en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y de manera perfecta gracias padre porque ya me oíste y se cumplió así sea hecho está piensa y siente aquello que anhelas en el área económica como si ya estuviera cumplido siéntelo amada presencia del yo soy yo agradezco por en armonía con todo el mundo y de acuerdo con la voluntad divina bajo la gracia y de manera perfecta gracias padre porque ya me oíste y se cumplió así sea hecho está y y y y y y y y Amén. Amén.